Aún me acuerdo cuando subí el primer vídeo de los que hice luego una serie contándoos mi vida, para la gente que le interesó, que bueno, luego la he contado en un libro que va por la tercera parte, aunque solo se ha publicado la primera, pero bueno, como el éxito de público, pues como no tiene éxito de ventas, pues todavía el segundo está escrito. Pero cuando me llame la editorial y me diga, oh, no se ha agotado la primera edición de este, me animaré y tendré presupuesto para hacer el segundo libro. Os iba a contar, pues cuando hice el primer vídeo, declarándome aquí, soy Asperger, para explicar a la gente, me acuerdo que hicieron un meme en la bañeza, fíjate, en la ciudad donde trabajo, así es la gente neurotípica. Se burlaban de mí, y bueno, hicieron uno porque era gay y otro porque aparqué en una plaza de minusválidos. Y uno dijo, en contestación al... Claro, nadie sabía que yo era Asperger, porque yo no lo dije. Porque yo no dije durante años y años y años... Bueno, compartamos cuando dije que era gay. A los Asperger o a los autistas nos consideran tontos. Creo que ya os he contado, me parece que subí el vídeo aquí. Como he hecho tantos vídeos, tendré más de mil vídeos, yo creo. En total, en todos mis canales, me voy, me desvío del tema. Sí, nos pasa a los Asperger. Os contaba, pues que tendré más de mil vídeos y... ¿qué os iba a decir? Ah, lo de... Bueno, esto también me lo criticaba mucho cuando lo de que me voy por las nubes y que por las ramas y que no me centro en un tema, es muy típico de mucha gente que me ve mis vídeos sin... Ignora, yo soy Asperger, y me hace el comentario este, es que empiezas con un tema, luego metes otro y... Sí, a veces me cuesta concentrarme y hablar un solo tema. Y a veces meto otro tema o me... o pierdo el hilo y me dicen, no te prepara los... Mira, hoy sí que no está preparado. Hoy es la parrafada. Bueno, pues cuando subí mi primer vídeo diciendo que yo era Asperger, que bueno, la mayor parte de la gente se ha dado cuenta, o lo supo, cuando obligaron aquí los gobiernos de los comunes autónomas violando la ley, el Real Decreto Ley del Gobierno de España, haciendo una normativa que no puede ser más restrictiva que una de una entidad superior, pero las comunidades autónomas hicieron una obligando al uso de la mascarilla en sitios vacíos. Entonces, fue cuando me hice estas camisetas, por detrás ponen soy autista, era para que la policía, si me veía por una calle vacía, desierta, sin mascarilla, pues que no me agobiasen. A mí me molesta mucho que me entren gente desconocida, y esto se lo puedo decir a una señora enoja de las que pusieron de vigilantes, para advertir a que yo estaba en mi sitio, en un asiento de la plaza, en un escaño, como un banco del parque, sentado al lado de mi padre, bebiendo una fanta, que ya no lo observó, y me viene a echarme la bronca y se me acercó, no manteniendo los dos metros, que yo no llevaba mascarilla, y en estos momentos parecía mi madre, que de relax, de no sé qué, es cuando el virus. Digo yo, ¿qué encojones esta señora? Y digo, por favor, si sabe leer, bueno, me hubiese gustado hacerla, por favor, si sabe leer, lea a mi espalda, y no me agobie porque a mí me creas una situación, hay ansiedad, es que a mí que me aborde a alguien que no conozco y me diga una reprimenda, como me echó aquella señora que puso el ayuntamiento de enoja, no era de policía ni nada, pusieron unos vigilantes de la mascarilla, iban vestidos de verde y metiéndose con la gente sin respetar, pero bueno, a mí tampoco me ha respetado ni en los centros comerciales en, no sé cómo se llama, Valle, no sé qué, Valle Sol, o el de Santander, un vigilante, en el centro comercial Espacio León, sí, también otro, que estaba yo solo, a ver, ojo, no es que yo no llevase mascarilla cuando hay mucha gente, que no, a ver, somos Asperger pero no somos tontos, no tiene sentido común. Yo cuando había gente me la ponía a pesar de que me agobia llevar algo a... me da tanta mía ansiedad incluso ver a la gente, a la gente tapada, con unas gafas de sol, el gorro, que no distingue, me cuesta distinguer caras y ver a la gente así me pone nervioso. Bueno, pero ella ha ido a sitios donde no se ve gente. Pues estaba yo en el centro comercial, venía a comer del wok y en la segunda parte, la segunda planta del centro comercial está vacía porque no tienen tiendas alquiladas, quitando el wok y el gimnasio y hay un bazar chino y una tienda de, bueno, una de estas de apuestas. Oye, que no había nadie, os lo digo, no había nadie, ni una otra persona, nadie. O sea, también era la hora de comer, estaría todo el mundo en su casa, no se por donde me vio por las cámaras de seguridad, vino corriendo el vigilante de seguridad a echarme la bronca porque no he llevado la mascarilla puesta, al final me la puse porque cuando intenté entrar en razón con dos policías, la policía no entra en razón y luego se la dan de buenos, es lo que criticaba yo. Bueno, menudo para la finalidad, ya me he enrollado y no he ido a lo que os quería decir. Bueno, pues cuando subí el primer vídeo diciendo soy Asperger, lo hice aquí pues para la gente que no me entendía, me acuerdo que yo, os estaba contándolo en la plaza de aparcamiento. Hay que, de hecho, yo, uno es Asperger y es autista, no quiere decir que sea Sheldon, que me he dado cuenta que los Asperger a veces somos más inteligentes y tenemos más sentido común que la gente neurotípica. En mi ruta de reparto de periódicos, en la ciudad de La Bañeza, hay un cruce de calles así, bueno, es una X, pero, y si me meto para la calle donde tengo que hacer, donde está el kiosco de prensa, donde le dejo dos periódicos, no, le dejo más, pero esa calle tiene muy mala visibilidad, pero esto no, díselo aún, explícaselo a un euro típico que yo hago el giro así, aparte de aquí porque corro mucho riesgo de, menos riesgo de accidente que si me voy para la otra calle y luego tengo que hacer el stop, que hay muy poca visibilidad. Esto no se le ha pasado ni por la imaginación a un euro típico, que se las dan de listos y luego son más tontos que tontos, ¿no? Bueno, pues hicieron un meme diciendo que yo aparcaba en una plaza de minusválidos. Le dije, mira, yo dejo el coche ahí porque, por todo esto que os he dicho, para evitar un accidente de tráfico grande, para no hacer el cruce doble visibilidad, etcétera, todas estas cosas. Y lo dejaba salir, cruzar la calle en diagonal, no es en frente, era en diagonal, dejar unos periódicos y volver al coche. Pues a alguien le pareció mal y me sacó la foto. Claro que no sabían... De hecho, cuando comenté la primera vez, cuando una persona que se ha enreído de mí, esta gente luego diría, ¿somos muy empáticos? De los Asperger dicen que somos poco empáticos. Yo cuando hablo en Facebook y opino de otros temas, como la gente no nos entiende, tenemos un distinto nivel para comunicarnos. A ver, estos son niveles de comunicación y nos comunicamos diferente. No quiere decir que sean muy raros. Yo cuando me di cuenta que era Asperger. A la primera vez que oí la palabra, yo estudié normal, o sea, yo, de niño, pues, era un chaval tímido, introvertido, no me relacionaba con nadie, no tenía amigos, no jugaba al deporte, no me gustaba estar con la gente y me quedaba en el recreo a leer libros o a hacer la tarea en clase. Prefería estar en clase leyendo TV que salir al patio al recreo. Y prefería estar solo que relacionarme con los demás. Pero esto de cuando yo era chaval, nadie había oído hablar de la palabra Asperger. Entonces, una vez, con treinta y tantos años, un par de amigas lo comentaron y no sé cómo comentaron los rasgos, se salió la palabra. Lo busqué, investigué los rasgos y dije yo soy Asperger. Como cuando tenía yo doce, trece, catorce años, lo que sé, los años que tenía, leí cosas y dije yo soy gay. Solo que para ser gay no tienes que ir a un médico o que te lo certifique y para ser Asperger, sí, ¿no? Bueno, pues yo con treinta y tantos años leí todo lo que dije, pues soy clavado. Y lo primero que me dijeron estas dos amigas, bueno, dos chicas que hablaban en Facebook, me dijeron, ¿a qué vas a ser tú Asperger? Pero bueno, yo lo tenía claro. No fui ni a diagnosticarme ni a nada. Pues dije, yo lo soy, como soy gay. Es como si tuviera que ir al médico para decir, mira, soy gay, me gustan los hombres, ¿no? Digo, esto lo sé yo. O sea, yo leí los rasgos del Asperger y dije, yo soy Asperger. Me acuerdo que se lo dije al de lo Aspergerano cuando empecé a ver vídeos. Esto ya pasó con cuarenta y tantos años. Si cuando yo leí por primera la palabra Asperger tenía treinta y tantos, ya pasaron unos años después, cuando me decidí a ir. ¿Por qué me decidí a tener un diagnóstico? Porque la gente no me creía. Y porque estaba harto de que me llamasen tonto, loco, gilipollas. De hecho, uno que creía yo que era amigo mío, que era abogado, que me dejó tirado a mitad de... Me dejó tirado a mitad de un juicio. Porque un razonamiento mío, Asperger, en Twitter sobre los ciclistas, que yo prohibiría hacer deporte en bicicleta, pues en los sitios donde las carreteras son peligrosas. Pero bueno, este razonamiento no lo entiende la gente neurotípica y entonces se metieron todos contra mí y este abogado me dejó plantado. Me dijo, tú estás mal de la cabeza, háztelo mirar. Y cuando me di cuenta que yo era diferente, porque claro, yo pensaba que todo el mundo era igual que yo. Lo de gay también, oye, pues hasta que no te das cuenta que a los chicos les gustan las tetas y a ti otras cosas, que por cierto también me hicieron un meme, una que se las da de feminista, y que ha engañado a su padre o a su madre y encima haciéndose ella pasar por víctimas, así son las feministas, serán de víctimas y luego insultan a los demás, ¿no? Bueno, este no es el tema. Pues dije, me lo tomé literal y dije, voy a hacérmelo mirar. Tú estás mal de la chaveta, estás trastornado, os podía poner los recortes, no hace falta que los busque, pero los tengo, hice capturas de pantalla. O sea, un señor abogado llamándome por Facebook trastornado, porque razonaba diferente a él. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo pensaba que todo el mundo razonaba como yo y pensaba como yo, pero relacionándome yo socialmente, porque nunca me había relacionado socialmente, sí, bueno, había tenido un amigo de infancia, no he tenido muchos amigos, no he tenido mucha relación social, yo prefería quedarme en mi casa, jugar con cochecitos, las maquetas o con mis hermanos a veces, o solo, yo jugaba la mayor parte de veces solo y no salía a la calle. O viendo el 1, 2, 3 en casa, o viendo Barrio Sésamo, yo es que me entretenía con la televisión. Por eso estudié periodismo, porque me encanta, me flipa el mundo, somos obsesivos a veces con algún tema. Bueno, pues me lo tomé literal y me lo hice mirar. Yo lo sabía, yo sabía que ya era Asperger. Pero dije, bueno, pues ya era una psicóloga, podía ir a un psiquiatra, tal, tal, para hacérmelo mirar. Me lo hice mirar y resultó que yo era Asperger. Y me dijo la amiga de la feminista gilipollas que se rió de mí y me insultó delante de los padres, que los padres me odian y cada vez que me ven por la calle estas cosas obsesivas, sí. Me dijo que yo era obsesivo, sí, estoy obsesivo. Hasta que no me pidas perdón, Belén, te la guardaré. Guardo una de hace 20 años que me pasó un incidente en el colegio, o veintitantos años. Yo me acuerdo cosas, a ver, sí, somos obsesivos los Asperger. Somos así, lo vamos a hacer. Tenemos nuestras cosas positivas y nuestros lados negativos. Las obsesiones, las depresiones, etc. Yo me acuerdo de cosas que me han hecho, o de la chica esta del estanco que me dijo que yo era una mala persona. Chul, te la guardo. Ya me puedes pedir perdón. Me va a tormentar eso que me dijiste de que yo soy mala persona toda la vida, o la otra prima mía, que también me lo dijo en el bar, porque a veces dicen que no tenemos rasgos, ni cara especial a los Asperger, pero yo me fijo que en algunos casos igual parecemos más serios. Siempre me decían a mí esto de las fotos que no es algo sorriente. Dije, yo se me sorribe con la cara, tal, parezco gilipollas. Y digo, prefiero parecer serio, pero bueno, al parecer serio, pareces malo, mala persona. Cosas as... Y bueno, también luego te dicen lo típico, tú no eres Asperger. Y la chica esta me dijo, tú no eres Asperger. Y yo me lo creí. Me lo he dejado de esta chica tan convencida. Dijo, pues a mí me lo había dicho una chica, pero dije, igual ella también es psicóloga. No hay ni puta idea. Pero lo decía solo para criticarme. Como se había estado riendo de mí y quedan mal, ríete de una persona es como si te ríes de un síndrome de Down. Quedas mal. Pero la gente se ríe, ¿no? Ahora ya está mal visto. Entonces a esta, como se llevaban riendo de mí un montón de tiempo, le dije, mira, yo es que soy, si razono diferente a ti es que soy Asperger. Y yo, ¿qué vas a ser Asperger? Estás haciéndote pasar por... Le dije, oye, que es lo que me ha dicho. No mientas, Emilio, que pobre familia, no sé qué, que yo tengo una enfermedad, una hermana con enfermedad rara, no sé qué. Y me dijo, pues empatía no tienes ninguna con la gente que es diferente a ti, que razono de otra manera porque eres una sinvergüenza y una mala persona. Bueno, esto no lo dije, pero lo pensé y lo sigo pensando. Aún así, pues me hizo dudar. Como lo dijo tan convencido y me lo dijo otra, dije, pues voy al centro autismo, a pesar de que tengo la psicóloga que me ha dicho que ella me ve. Además, fui a una psicóloga especializada en estas cosas, en TEA y demás. Y, pues ya, joder, digo, pues, sabrá más que la psicóloga, yo qué sé. Fui al centro de autismo. Y el centro de autismo de León me hicieron todas las pruebas, todas estas en el... a dos, dos, no sé qué, horas y horas de pruebas y tal. Y luego tardaron meses para hacerme los resultados y convalidaron el primer diagnóstico. O sea, que tengo dos diagnósticos de dos personas que no se conocían, que no habían hablado entre sí, nunca entre ellas, que de hecho creo que no saben una de la otra, no saben, son independientes, porque yo no dije... y los dos dicen lo mismo. Si yo tuviera un diagnóstico de que uno dice una cosa y el otro otro, podría dudar de que alguien se haya equivocado. Pero cuando te dicen dos personas completamente diferentes, un centro de autismo que tiene psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y un montón de gente que se dedican a tratar personas TEA, me dijeron, además, es que me analizaron todas las pruebas. Esto también tardamos. Luego, para darte los resultados, me dieron meses después de todas las pruebas, una cita y estudió toda una tarde y me analizaron todas las pruebas, todo lo que había hecho y yo no me había dado cuenta, porque muchas cosas se las dices. Yo fui sincero. Fui y actué normal. Y dije, ¿por qué hay un problema con los espíritas de los niños pequeños que... que a mí eso nunca me pasó? Hay Asperger y Asperger, ¿no? Yo fui muy rápido. O sea, muy avanzado para mi edad, incluso más que los neurotípicos, pero parece ser que en algunos Asperger no se da. Pero es que esto de todos ser iguales, pues no, cada uno somos diferentes. Bueno, acabo que ya me he enrollado mucho, te sigo teniendo con la alergia y polen, que también es... hasta que... que hay alguna tormenta, me pica los ojos y... alergia al polen. Bueno, pues lo que os decía. Pues TEA 1. Que bueno, es que no lo pareces, dije. A ver, lo del Asperger no se nota en una persona normal y hay mucha gente que me lo dice. Esto está muy típico. En los neurotípicos, o sea, pues no pareces autista. Bueno, pues no lo pareces, pero oye... A mí me analizaron, me dieron y tengo el resultado. Ya lo enseñé. Lo enseñé hasta en un vídeo porque había gente que me escribía en comentarios aquí en YouTube diciendo que mentía por todo. Y un día hice un vídeo sacando el... Sí, os mostré aquí en cámara el... el diagnóstico. Y si hago nada... hay gente que no se lo cree, pues igual. Piensa que lo he falsificado. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Piensa el guardia civil que me propuso para sanción porque no llevaba mascarilla que le estaba mintiendo. Porque normalmente los neurotípicos suelen mentir en todos. En todo lo que dicen. Pues mienten más que hablan. Y yo... y los Asperger no lo solemos creer. A mí un señor me dijo que viene mañana y yo... esperándole mañana. Y lleva cuatro años para hacerme un armario. Yo qué sé. A mí me dices una cosa, pues yo me la... Ah, y termino. Ya contándoos... Os voy a contar una anécdota para lo... literal. Que mira, hice algún vídeo sin saber... sin estar todavía diagnosticado. De los primeros vídeos que subí a este canal hablando de mí mismo. Os conté la anécdota de lo que me había pasado sacándome el carnet de conducero. Y... termino con la anécdota del otro día. Sí, ya... Yo intento hacerlo gracioso tomándome. ¿Cómo es una persona Asperger? Bueno, tenemos el problema. Yo... mira, oigo muy bien. Que oí muy bien, me viene muy bien. Porque oigo más que... Que esto te viene mal cuando se ponen a hacer verbena o lanzar cohetes. Que, por cierto, la gente neurotípica dice... ¡Ay, pobre perrito! Con los cuentes de Nochevieja. O sea, pobre perrito que los autistas. A los autistas les importamos la mierda. Que a mí, por cierto, en el supermercado nadie me ha cedido fila. Le mandé a Correfour, me parece, pidiendo... Oye, que hicisteis esta fila única para la gente que... Que no nos gusta guardar colas. Y, sobre todo, que no puedo usar mascarilla, pero la llevo dentro del supermercado y me la tengo que quitar rápido. Facilítame la salida. Aunque tenga que estar 15 minutos dentro, por lo menos, facilítame salir. No me tengas minutos en la cola porque... Me agobio, ¿no? Luego hará una campaña de, yo qué sé... McDonald's te decía que... O sea, azules para tratar a los aspergers. Para publicidad, sí. Oye, todos somos... Como el Día del Orgullo LGTBI, todo el mundo pone la banderita en su logotipo, ¿no? Pero luego, el resto del año... Eh, no se acuerdan de nosotros. Eh... No tengo... Nos cuesta mucho hacer amigos. Nos cuesta mucho socializar. Preferimos estar solos. Todos estos padres y madres que decís... Que vais a obligar a vuestro hijo a... A salir a la calle. ¡Déjale al hijo en paz! No le obligues a... Ni le pongas en situaciones que... Yo me obligo a mí mismo. Sí. Yo me obligo a hacer... Desde que vine aquí. A ir al bar. Y a mí una de las cosas que más pánico me daba era entrar a un bar. Y que la gente, porque esto es un pueblo pequeño, me mirase. Intento ir al bar a la hora donde hay cuatro clientes. Para no tener este... Eh... Prefiero estar solo. Prefiero jugar solo. Prefiero hacer cosas solo. Hay veces que me gusta... Entrar la conversación. Me siento en un barco en un parque y hay un anciano al lado, cerca, donde luego puedo entablar una conversación. O sea... Somos sociales. Somos empáticos. Lo que pasa es que manifestamos las cosas diferente. Y entendemos lineal. A ver... Tenemos... Una banda. Una banda de comunicación. Unos canales. Así... Yo qué sé. Solo... Sintonizamos esta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me estás contando un chiste y me estás... El chiste podría ser esta frecuencia de aquí. O una broma. O me vacilas. No entra en mi espectro. Yo me lo tomo todo literal. Esto nos crea problemas de socialización. Y de comunicación. Porque claro, no te enteras ni cuando te están gastando bromas. Te lo puedes tomar por ofendido. Piensas que se están riendo de ti. Etcétera. Solemos decir lo que pensamos. Que la gente normalmente es falsa y miente. Este es un gran problema porque... A mí una chica en la parada del autobús me preguntó... ¿Qué tal me siente este nuevo corte de pelo que me he hecho? Gente neurotípica, pues... Luis le dijo... Uy, qué guapa estás. Y yo le dije... Pues me gustabas mucho más como antes. A la chica no le gustó. Pero bueno, me tomó nota y se cambió el peinado y se volvió a dejar el... El estilo de antes. Lo sentimos. A ver... Yo intenté ser amable y educado y no ofender. Pero... Tú si me preguntas... ¿Esto está bien o mal? No te voy a decir que está bien estando mal. ¿Te gusta más o menos? Si a mí me gusta menos te digo... Lo siento. Me gusta menos. Esto lo llaman igual falta de empatía. Bueno. Y termino con la broma. Tengo un amigo que sabe que soy Asperger. Eh... Sí, tenemos amigos. Pareja me ha costado... Bueno, pareja no he tenido. Estuve con un chico cinco meses, pero... No me duran de la segunda a tercera cita. Bueno, tercera cita no pasan. Si llegamos a tener la segunda, que normalmente... ¿Por qué? Pues que no quiero decir que los Asperger no puedan más tener pareja. O sea, hay Asperger que tienen novia y hay Asperger que hacen deporte. O sea, cada Asperger es... Es que tengo un grupo de WhatsApp que hay tres Asperger y uno tiene novia y el otro hace deporte. O sea, que no nos pongan todos el estereotipo. Pues este me dijo, me contó lo de la vacuna, que le habían puesto la segunda dosis de Pfizer, la primera bien. Y la segunda le... 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 le sentó mal. Tan mal que... bueno, que le dio una... creo que le tuvieron que poner oxígeno y todo. O sea, le dio un soponción. Y me contesta por WhatsApp, me dice, me ha dado una buena reacción. Y dije, pues me alegro mucho. Que el tratamiento... pues me dijo, el tratamiento porque también le tiene Crohn. El tratamiento... he ido al lado del tratamiento del Crohn y me ha dado una buena reacción. Pues si te ha dado una buena reacción, dije, pues te ha dado una reacción positiva. Lleva meses dándote mal. Pero claro, decía, una buena, así como diciendo, menuda reacción que me ha dado más adversa negativa. Pero me dijo, una buena, pues yo lo interpreté literal. Me ha dado una buena reacción. Y dije, ah, pues me alegro por ti. Porque te lleva tiempo... y porque es él. Si es otra persona, se ofende y dice, pero este es gilipollas, se ríe de que yo esté mal. Por eso habla a la gente Asperger normal. Vamos a ver, decir buena significa buena y mala, mala. Buena la has liado. No le puedes decir a un Asperger, buena la has liado. Porque si interpretamos literal que la has liado buena, dices, ah, pues qué bien, la has liado buena. Y la has armado parda. Y empezamos el color pardo. No, pero, intentar ser más sencillos con el lenguaje, por ejemplo. Y si lo has hecho mal, puedes decir, mira, lo has hecho mal. Si dices, buena la has liado, nos creas una pequeña confusión en el código de comunicación. Porque estás interpretando, o tenemos que interpretar una palabra con el significado contrario al que en realidad tiene. Y esto estoy diciendo que un amigo que sabe que soy Asperger, pues elijo. Madre buena. Es que también... En fin, ves, anécdotas de estas nos pasan muchas y estos nos entorpecen la vida normal. Pero bueno, podemos tener una vida normal. Que hay madres que se angustian mucho por sus hijos y... No, tu hijo es normal. Que tiene aleteos o estereotipias o yo qué sé. A ver, somos todos personas y cada uno es diferente. No hagáis de esto un mundo ni... Ni un drama. Tu hijo... Conozco a un chico que le falta un brazo. Y al otro que tuvo un accidente de tráfico que tiene un brazo muerto. O sea, y mañana a un neurotípico le puede pasar cualquier cosa. O sea, no hagáis un drama porque te digan que tu hijo es autista o estea o tiene Asperger. Hay Asperger que puede encontrar su trabajo. Y siempre cuando hay madres en grupos de estos... Ha habido madres azules de estas que se enfadan conmigo. Incluso me han bloqueado en Facebook por darles yo una respuesta. Pues yo creo que les estaba ayudando a orientarles. ¡Qué poca empatía tienes! Yo te contaba mi vida para intentar ayudarte. Por eso estoy en el grupo. Pero las madres es que son neurotípicas. Por mucho que quieran tengan un hijo autista y no los entiendan. Y entonces les intentas decir... Oye, pues no le trates así a tu hijo porque lo estás haciendo mal. Hay algunas que me han preguntado en los comentarios. En fin, termino. Que me enrollo mucho. Somos diferentes. Pero... A ver... Y cuando yo digo... Que esto también ya para terminar. Dije en un grupo... En el... Llevo un grupo y estaba... Explique a la gente que entraba en el grupo que yo soy autista. Pues para que tuvieran... No para hacerme víctima ni nada. Para que tuvieran ese detalle a la hora de comunicarse conmigo. Pero no. Luego se enfadaron conmigo. Y dijo... Concho. A ver... Yo no estoy presumiendo de que soy autista. Es que... Te digo que soy Asperger para explicarte que en algún momento me puedes decir una cosa y no la entendemos igual. Y te puedes enfadar conmigo porque... Y yo no quería enfadarte. Pero hay... La gente sin... O sea... Incomprensiva. Debería decir... Pero bueno... No me he dejado la palabra, pero... O sea... Que no te quiere... Comprender o no te comprende. Y... No es una moda. Ni es fardar. Ni es presumir. No. Todo el mundo somos autistas. Estamos... Somos personas diferentes. Y está muy bien lucir el... El día del orgullo y la banderita. O... O el día del autismo. Poner todo azul. Pero cuando... El día a día trates con una persona. Y te... Sea diferente. O... Se comporte diferente. En redes sociales. En Facebook. Yo no voy diciendo por ahí que soy autista. Ni es... Lo pone en mi perfil. Porque he puesto el circulito este. Pero yo no lo digo. Hay gente que ni te mira la foto. Ni lo... Y te... Te montan unos pitotes. Hijo. Tan... Tan comprensiva. Y tan solidaria. Es que es... Razona a alguien de manera diferente. A ti. En un comentario. Y le armas un cifostio. O te ríes de él. O le insultas. O le llamas trastornado. Luego... Tú misma te la darás. Ay que yo soy una persona solidaria. Muy empática. Muy gay friendly. Y muy... No sé qué. Pero luego a la hora de la verdad. Eres una... Poco empática. Y nada. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Os he contado toda mi experiencia. En una media hora creo que por ahí. Un saludo. Si te gusta nuestro canal. Y quieres seguir viendo más vídeos como estos. Suscríbete. Es gratis. Y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo. Dale un like. Muchas gracias.